Hola, ¿cómo están amigos de Erizo México? En el video de hoy te quiero dar 7 ventajas por las cuales tener un erizo es una buena idea. Así que, ¡vamos por ello! Ciertamente, cada persona va a decir que su mascota es la mejor. Por ejemplo, si yo tengo un erizo, voy a hablar maravillas de los siribebés. Si tú tienes un perrito, vas a decir que los perritos son la mejor mascota. Y la verdad es que en este video no queremos discutir cuál es la mejor mascota. Cada animalito es muy especial y puede tener sus ventajas y desventajas. Y cada una incluso depende de la persona que lo esté diciendo. Pero en este video te quiero platicar de cuáles son las ventajas de tener un eribebé como mascota. Desde un punto de vista personal, quiero contarte que ya hemos tenido más de 10.000 eribebés con nosotros. Así que, puede ser que es una información bastante informada y te la comparto de todo corazón. La ventaja número 1 es que duermen todo el día. ¿Por qué puede ser una ventaja? Si tú eres una persona ocupada que normalmente no tiene mucho tiempo, pero le gustan las mascotas, seguramente la primera opción es comparte un tamagotchi. Pero, pues no es tan divertido. La verdad es que no compartes tanto tiempo con ellos o no es tanto el acercamiento. Así que, tu segunda opción sería una mascota que duerma mucho. Porque esto puede ser importante. Cuando tú estás lejos de casa o no estás con él, pues seguramente te puede extrañar o se puede sentir solo. O también sientas que lo estás dejando pues solito y eso te puede remorder un poquito el corazón. Cuando una mascota duerme mucho, tenemos la ventaja de que no nos extraña. Y también cuando son nocturnos, que en mi caso llegaba a la casa ya un poco más tarde, ya sea de la escuela o del trabajo, pues me permitía compartir tiempo con él. Cuando estaba viendo una serie, cuando prendía Netflix o estaba viendo una película, pues estaba con mi licito así acariciándolo, estando con él o incluso estaba jugando un videojuego, pues lo veía correr por ahí y lo estaba vigilando. Así que, es una ventaja que te puedo recomendar si es que tú tienes poco tiempo porque estudias o trabajas. La siguiente es que se bañan cada seis meses. Seguramente, cada mascota tiene sus, pues, delicadeces para poder hacer que tenga una buena apariencia o una buena salud. Por ejemplo, dependiendo tu perrito, puede ser que tengas que cepillarlo diario, cada semana o incluso baños muy frecuentes. En cambio, un Eribebe se baña cada seis meses. Es una gran ventaja porque estoy seguro que dos veces al año le puedes dedicar ese momento para hacerle su, pues, baño o su spa. Es muy importante que sepas que los Eribebe se tienen que bañar para asegurarnos que tenga una buena calidad en su piel. Seguramente sabrás que la humedad en sus puas puede generar hongos. Así que, es muy importante que los sequemos correctamente después del baño. Apliquemos su desparasitante interno y uno externo para protegerlo ante cualquier parásito o ácaros. La tercera ventaja es que comen poquito. Y digo poquito entre comillas porque, bueno, realmente los Eribebe son bastante comelones, pero al ser una mascota pequeña, su alimento nos puede rendir por mucho tiempo. Esto nos lleva más o menos a una relación de un kilo por dos meses. Sin embargo, depende del alimento en específico. Si el alimento tiene una mayor cantidad de proteína, te va a durar más tiempo porque el Eribebe se va a saciar con menos cantidad y se tiene un consumo menor todos los días, pues, a la larga, el alimento te va a durar más tiempo. Es muy importante que sepas que los Eribebe son una máquina de hacer popis. La verdad es que hacen mucho del baño. Eso no te lo voy a negar o no te lo voy a omitir. Son una máquina de hacer popis. Sin embargo, pues, bueno, todo lo que entra tiene que salir de alguna forma y, pues, es muy importante que cuando son pequeños les demos alimento libre de manda. Están en un momento de crecimiento, pero una vez que han llegado a su etapa, pues, de adulto joven, a los seis meses, empezamos a dosificar porque, pues, se pueden convertir en una bolita que no podrá ser, pues, lo más saludable para ellos. Interrumpimos el video de hoy para dejarte un comunicado muy importante. Como sabes, si estás viendo este video es porque te interesa tener un Eribebe. Y en Erizoom México tenemos todo para que él tenga una gran calidad de vida. Puede ser que ya tengas alguno o puede ser que estés pensando en adquirir uno. Erizoom México es tu mejor opción. Tenemos más de 10 mil Eri papás en todo el país. Somos un credero registrado antes de embargar. Y además te quiero regalar un cupón muy especial. Si estás buscando tener un Eribebe, te voy a dar el cupón YouTube que te da un descuento al adquirirlo sin importar la fecha en la cual estés viendo este video. En cambio, si ya tienes un Eribebe, te doy el cupón CONSCIENTEME. Este cupón te va a dar un descuento en cualquier cosa que quieras adquirir para consentir a tu Eribebe. Ahora que ya tienes esta información, busca en Google Erizoom México.com y consiente a tu Eribebe. La siguiente ventaja es que tiene una personalidad muy especial. ¿Te has fijado que cada perrito puede tener una personalidad diferente? Hay algunos que se sienten niños, hay algunos que se sienten mucho más grandes como los chihuahuas, por ejemplo. Pero los Eribebes tienen una personalidad muy diferente. Yo podría describirlos como una personalidad curiosa, pues siempre están buscando qué hacer, qué hay en su entorno. Siempre están investigando con su naricita, moviéndola para todos lados. Pero a su vez es una mascota bastante tranquila. No está gritando, haciendo un ruido porque a lo mucho llegan sus fufú. Entonces, podemos resumir que es una mascota bastante exploradora, pero en cambio, si queremos estar tranquilos, también se adaptan perfectamente a ello. Pues como pueden ver, yo puedo estar platicando con ustedes y él echándose en mi manita, así, para tomar una pequeña siesta. Una ventaja tal vez es que son solitarios. Los Eribebes no requieren tener alguna hembrita o algún machito para que se sientan tranquilos. Por el cambio, como algunas mascotas, como los hámster, que se pueden deprimir si es que están solitos. Es una ventaja, pues cuando adquieras uno, no te ves en la necesidad de tener que adquirir dos Eribebes, pues él va a estar muy feliz estando solito. También, a su vez, pues es un menor consumo en alimento y en limpieza. Y esto te puede facilitar la vida a lo largo de los siguientes meses. La siguiente ventaja es algo que me he dado cuenta al conocer a otras personas que también tienen Eribebes. Y es que hay una conexión rara entre los Eribebes. De alguna forma, aunque cada uno sea muy diferente, hay una conexión que cuando platican se dan cuenta que tienen algo en común. Y la verdad es que he estado descifrándolo y no he dado con ese punto exacto. Pero te puedo decir que existe esa conexión entre Eribebes. Además, imagínate que vas al parque y ves que otra persona tiene un erizo. Te acercas a platicar con él, platican un poquito de las experiencias y por alguna extraña razón sientes que algo los une. Así que esa es una ventaja porque te permitirá encontrar a otras personas que pueden tener algo en común contigo cuando platiques acerca de los Eribebes. Una ventaja muy importante es que ya existen tiendas especializadas para Eribebes. Esto no pasaba hace algunos años o incluso en la actualidad en algunos otros países no hay tiendas especializadas para Eribebes. Esto es un dato muy importante porque cuando tu Eribebe requiera algo, tú vas a ponerte a investigar dónde comprar todo lo que ellos necesitan y que exista un lugar con todo lo que ellos requieren, va a ser una gran solución para ti, pues te va a facilitar la vida al querer adquirir todo para su cuidado o incluso cuando decidas tener otro Eribebe en tu vida. Ahora que ya sabes cuáles son las ventajas de tener un Eribebe como mascota, y quiero dejar algunas preguntas que nos han dejado nuestros amigos en YouTube para poderle responder y también invitarte a ti que si tienes alguna duda puedes dejarla en la parte de los comentarios y en los próximos videos las estaremos respondiendo con mucho gusto, así que vamos por ello. Soy de otro país que me hace México y tengo que viajar en avión hasta allá y mi duda es lo siguiente, ¿cómo puedo viajar con mi Eribebe de la mejor manera para que esté lo menos estresado posible a la hora del vuelo? ¿Y de qué edad es recomendable que ellos viajen? Entiendo, es una gran pregunta, mira, se recomienda que los Eribebes puedan tener una edad, que ya sean solitarios, que puedan comer solos, básicamente después de los dos meses esto ya es posible. La mejor recomendación es colocar una transportadora que sea segura, rígida, espaciosa, con alimento, con sustrato y dependiendo las escalas que tú puedas dar, asegurarte si la aerolínea te permite darle pues una observada revisión, agua en las escalas. Muchas veces los viajes no son directos, entonces si hay alguna escala que te permitan hacer esas paradas técnicas para asegurarte de que todo esté bien. En cambio, si es un viaje directo, pues únicamente llegando al destino final, una vez que pases a recoger a tu Eribebe, puedas tener agua fresca disponible y un espacio pues mucho más amplio, además que puedas revisar la temperatura. En los vuelos, dependiendo la zona donde vaya a viajar tu Eribebe, si va en la parte de carga o si va en la parte contigo, en la parte de abordaje, la temperatura puede variar y es muy importante que el Eribebe se pueda proteger, pues como sabes, el frío puede alterarlo y disminuir su actividad física. Es una gran pregunta y la respuesta es sí, ¿y adivina qué? Tenemos ahora una gelatina diseñada especialmente para mascotas y va relacionada con nuestra marca hermana Petsiosos, ya hemos hablado de ella en otros videos, así que si tú quieres consentir a tu Eribebe, puedes adquirir la gelatina para mascotas. Tenemos dos presentaciones, una que es de fresa y una que es de fresa y tenebrios. Esta última pues se va especialmente dedicada para todos los Eribebes. Si quieres adquirirla, puedes entrar a nuestra tienda en línea erizumexico.com o petsiosos.com y la enviamos directamente a tu domicilio y por momentos especiales, por lanzamiento, va a tener un molde que va completamente de regalo para que tú puedas tener tu propia gelatina. Te quiero agradecer por llegar hasta este momento, te quiero invitar también a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, que le des manita arriba, nos dejes un comentario, qué tan parecido estos últimos videos, si tienes alguna idea para hacerlo en los siguientes temas y también si te gustaría regalarle un Eribebe a alguna persona muy especial o te gustaría tener uno en tu vida, puedes entrar a nuestra tienda en línea erizumexico.com Tenemos Eribebes disponibles casi todo el año, así que te sugiero que nos envieses un mensajito para reservar el tuyo. Mi nombre es Alex Serrano, ella es un Eribebe, sal y pimienta y nos vemos en el siguiente ErizoTip. ¡Gracias!